3 de la tarde en Punto Estudios de TVN, esto Natalia es... A todo o nada, arrancamos con todo hoy, inicio de fin de semana en Ludwig Tapia. Así es, y bueno... ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿A dónde? No me ves. No, estás tan pequeño que no te veo. Hoy estoy aquí en la fila, oye. Ay, Ludwig Tapia. Bueno, y lo único que hay que decir es que pase... Ah, no, ya pasó. Sí, ya la fila está aquí, es decir, ¿qué? ¿Qué tienes que decir? Me quieren matar a mi pregón. Lo voy a decir aunque les dé rabia. ¡Que pase la fila! La fila ya está aquí, Ludwig. Arrancamos entonces a jugar. ¡Tiempo! Con nosotros, nuestro DJ invitado, DJ Jesús Carrera. No, se tiene que tomar el agua, Manzanita. Bienvenido, Jesús. Ahí va Evelia a la delantera. Ahí va Manzanita, recuperando. Vamos. Ay, Evelia. Uy, Evelia es buena con los vasos y el agua y eso. ¡Ay, vamos, Evelia! ¡Ay, madre! ¡Rápido! ¡Ay, la manzanita tampoco es mala! Oye, mira, van ahí. ¡Oye, oye! ¡Ay, madre! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Toto, el agua se la toma toda! ¡Ay, manzanita! ¡Ay, qué horas! ¡Horas, la manzanita! ¿Te hizo caso que el agua pesa? ¡Hora, la manzanita! ¡Horas! ¡Horas, la Evelia! ¡Oye, qué rápido! ¡Apúrense, señoras mías, mi corazón! ¡Oh! ¡Lo hizo Manzana! ¡Lo hizo, lo hizo Manzanita! ¡Lo logró! ¡Ganó la Mini Apple! No, sin vomitar, sin vomitar. ¿Qué pasó? ¡A mi señal y tiempo! ¡Vamos! ¡Dareli, Jessica! ¡Ajá! ¡Ay, preste! ¡Vamos de nuevo! ¡Se pausó el tiempo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Van bien, van bien, van bien! ¡Cámbienme los vasos, por favor! ¡Gracias! ¡Échenle ahí su chichita fuerte! ¡A mi señal y... ¡Eh, eh, eh, eh! Yo tengo casi que a tiempo, ¿eh? ¡Oye! ¡Y! ¡Apurada! ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Señal y muñeca! ¡Ay, qué lindas! ¡Ay, qué lindas! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eso! ¡Usted vino a ganar! ¡Siga, siga! ¡Se quedó viendo! ¡Ay, lo hice bien! ¡Esto es por un teatro en casa! ¡Siga! ¡Ay, muy bien! ¡Buena la señora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! Así que ya la está alcanzando. ¡Apúrese que la está alcanzando! ¡Vamos, Arely, si puedes alcanzarla! ¡Ay, madre! ¡Apúrese! ¡15 segundos le quedan! ¡15 segundos le quedan! ¡12 segundos le quedan! ¡Ay, ay! ¡11 segundos! ¡Oiga! ¡Ay, eso es todo! ¡Eso se moja! ¡Ay, Cese! ¡Ay, señora mía! ¡Se lo llevó! ¡Toda se mojó! ¡Eso era como una casada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se mojó toda! ¡Se mojó toda! ¡Un tiempo! ¡No me derraman nada! Así encuentran un galón de agua, se lo toman todo. ¡Venga! ¡Hora, soy él! ¡A la hermana de Indira, hermana Sol, hasta que está alegre! ¡Ay, mira, se intercambian los vasos! ¡Ay! ¡Arrancó el peladito! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo empató! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Nadalia! ¡Un teatro en casa! ¡Ay, lo hizo! ¡Lo hizo el niño! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sin llorar, sin llorar, sin llorar! ¡Ay, lo hizo, lo hizo, lo hizo! ¡Se tiró el agua en la cara! ¡Jéreme, sin llorar, sin llorar! ¡Ay! ¡Vamos, empate, Natalia! ¡Vamos, empate, Natalia! ¡Ay, ay, ay! ¡Jéreme, lo va a hacer! ¡Lo va a hacer, Jéreme! ¡Ay, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay! ¿Por qué es un buen compañero? ¿Por qué es un buen compañero? ¡Muy bien, lo hizo! ¡Oh! Ellos son Dance Life D.L. Voy a llamarlos a sus números de teléfono para contactar los cursos y demás. Ah, y Ludwig, Ludwig, ya estamos de vuelta con más de A Todo o Nada. ¡Ok, ya regresamos! ¡Qué bueno! ¡Ya regresamos! ¿Qué vamos a jugar hoy? Gracias a nuestro DJ, arroba DJ J Carrera, que está con nosotros. Bueno, vamos a jugar. Agarra tu pollo. Ok. El objetivo de este juego es que el participante, la participante en este caso, mientras esté siendo cargada por el modelo, debe llevar la cuenta en su mente y decir la frase suéltame, pollo, para que la dejen caer sobre la piscina el segundo 30. ¿Ok? ¿El premio? Un LED de 32 pulgadas. ¡Oh, pero cuántos cuadros hay aquí! Gracias, Natalia. Estoy trabajando en esto. Mira. Por ahora tengo uno solamente, pero ya vamos poco a poco. ¿Puedes salir de ahí para empezar a jugar? Oye, ¿por qué no cambiamos el juego a salvar a tu Ñeque? Ey, dime una mano fuera, por favor. No puede ser. Ahí está. Agarra tu pollo. Ellos son el pollo Ryan. Arroba Pedro Atón. Oye, tengo que hacer un servicio social, Natalia. ¿Qué pasó? Oye. Dime. Oye. ¿Qué pasó? Mamá. Feliz cumpleaños. ¡Un feliz cumpleaños para tu mami! Sí, ella cumplía ayer y entonces no le dije. Y entonces, bueno, lo siento. Te quiero mucho y, bueno... ¿Una música de sentimental, por favor? Bastante, Natalia. No, algo bonito para que le digas a tu mami. Mamá, feliz cumpleaños, pues. Que cumpla... Que cumpla muchos años más y eso. Y te quiero mucho. Lo siento mucho porque ayer no te dije feliz cumpleaños. O sea, pero sí te dije en vivo. O sea, sí te dije... Sí te dije, pero no te dije por aquí. Y ya, pues. ¡Aww! ¡Feliz cumpleaños para la mamá de este Ñeque tan hermoso que nos ha dado! Ya, vamos a jugar. Jairus, te toca a ti, Jairus. Jairus, ¿cuál pollo elige usted para usted? Peter. Señor Peter Pan. Venga, porque Jairus lo ha elegido. ¿Qué pasó? Está asustada, Jairus. ¿Qué le pasó, señora Jairus? Ajá. Ya, ¿está bien? Respire. Respire profundo. ¿Qué le pasó? Cuidado. No sin botarla. No, nadie le va a botar. Todo está bien, Jairus. Voy por ti. Estamos aquí. Somos un grupo, somos un equipo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estamos aquí para apoyarte, Jairus. ¡Apoyo para Jairus! ¡Uh! Ya, Jairus, le tienes miedo a las alturas y el Peter es muy alto. ¡Ah! No es eso. Simplemente si no me aguanta, me deja caer. Yo te pongo a los dos pollos esta noche. Ah, ¿sí? ¡Venga pa' acá! No, esta noche no. Bueno, esta noche no se lo puedes poner, Ludwig. ¿Qué pasa? Señor Pollo Ryan, venga pa' acá. Este programa es de tarde, Ludwig. No inventes. Jairus, flojita y cooperando, Jairus. Ay, Jairus, ay, Jairus, ay, Jairus, a la Jairus. ¿Estamos listos, Jairus? ¿Qué sientes? No me la tiren fuerte, Cito. No le va a pasar nada. Va a explotar esta rojita. Oye, ¿te sientes bien? No. No. Pero, ¿qué pasó? Ok, a mí señal. Sí, no se lo he visto. Y tiempo. Uno. Uno. Pero, Jairus, ¿pero usted no se ve tan pesada, señora Jairus? Deja que cuente. Está bien, tranquila. Porque es un le de 32. Para eso yo los pongo a hacer ejercicio, para que la carguen. Póngase flojita. Relájese. Relájese. ¿Qué Pollo Ryan? Esparrámese en esos muchachos. Roba Pedro Atón. Eso. ¡Mirada de pollo! No, por ahí ni moverse. No, sí, caese. ¡Suéltame! No, no, no. Jairus, mira, 31. ¿Qué pasó? Saludos, por favor. Un saludo para mi mamá. Un saludo para mi papá. Con este entorno de televisión. Un saludo para Luis González. Un saludo para Luis Foster. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste los saludos? Sí. Ahora hay que jugar, pues. Sí. ¿Estás preparado? Ahí sí. Sí, porque cuando yo te aviso, tú empiezas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Yo quiero ver. ¿Estás bien? A ver, me muestren. Cuando yo te aviso, tú empiezas. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Sí, sí. Ya, ok, bueno. Entonces, a mi señal. Ajá. ¿Y qué vas hoy, Yoseni, oye? Muy bien, muy amable. ¿Estás bien bonita? ¿Cómo estás? Bien bajada para el frente. A ver, cuéntame, Yoseni, ¿cómo van las cosas con la carrera? Porque ahora queremos bailarina, slash cantante, slash, slash, slash. Bueno, de verdad que gracias a Dios, todo va muy bien. Vengo aquí a promocionarle mi nuevo video, que este voy a olvidar. Espero que todos lo disfruten. A mí me encantó. ¡Bien! En un error como este no vuelvo a caer. No vale la pena llorar por un amor que se va. Ahora te voy a olvidar y no hay vuelta atrás. No vale la pena llorar por un amor que se va. Ahora te voy a olvidar y no hay vuelta atrás. Yo no soy aquella niña inocente que cualquiera puede jugar con mi mente. No vale la pena llorar por un amor que se va. Ahora te voy a olvidar y no hay vuelta atrás. No vale la pena llorar por un amor que se va. No vale la pena llorar por un amor que se va. No vale la pena llorar por un amor que se va. Ahora te voy a olvidar y no hay vuelta atrás. No vale la pena llorar por un amor que se va. No vale la pena llorar. Pero, para policies y lo apoyará a la posibilidad para el arte. A ver, ¡Poveda! ¿Cómo es el paso de Sonia Poveda? Mira. El paso de Sonia. Redondito ahí. Redondito ahí. Eso, redondito ahí Pero tiene una variación Según María Laura ¿Cómo es cuando varía? Cuando se pone más creativa Cuando se pone más No, 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 mira El peano tiene un movimiento de cadera ¿Ves? María Laura tiene paso también Sí, María Laura tiene su paso A ver, a ver Artistas internacionales Ellos son Natalia Grupo Nietzsche Con su tema La novia Que linda, que linda, que bella Se ve la novia Vestida de blanco preciosa Ahí va la novia Pero que linda, que linda, que bella Se ve la novia Su traje de blanco preciosa Ahí va la novia Y una lágrima escapada Y una lágrima escapada De sus ojos bonitos Parece que lleva por dentro Una pena que se ve marchito Y una lágrima escapada De sus ojos bonitos No parece moda Falta la alegría No ще ve la novia Y una lágrima escapada Y una lágrima escapada